Es un buen tipo, mi viejo Ha llegado el momento de celebrar a papá Y nos festejaremos en Tinta Bailable en La Bolivianita Este domingo, domingo 18 de marzo Con los mejores grupos del momento Desde Cochabamba, llega el grupo más cumbiero de Bolivia Más y más de Ramiro Morales Amor perdóname Más y más Corazón, corazoncito Y para zapatear hasta más no poder Las hermanas Torrico, florecitas de Misque Los azules Además con sus guayños inolvidables Llegan los azules de Bolivia Y no puede faltar toda la cumbia romántica Con Yoka, desde Tarija Yo te amo amor Llévame Y el grupo E-Flash de Felipe Siles Este domingo, domingo 18 de marzo Todos a bailar a Quinta La Bolivianita Festejando a papá desde el mediodía Dirección exacta Zona Cambodrobo Octavo anillo A 500 metros sobre la ruta G-77 Ven a bailar y comer rico con tu papá y la familia Seguridad garantizada Tomar la línea 16 roja Y Taxi Trufi G-77 Norte Auspicia Radio Bolivianita 99.4 ¿Qué? 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 A